Ya no estás a mi lado, yo no puedo vivir Tú me has hecho a tu forma y te has ido de mí El mundo gira y todos dentro de él La gente cambia y la ilusión también Y los colores que tiene un nuevo día Son diferentes según vivas tu vida Palabras blancas y besos olvidados Nuevas promesas y labios no quemados Yo busco amor, tú buscas otra vida Mis ojos lloran, mis manos te acarillan Busca un amor para tu vida Vive tu vida para el amor Busca un amor para tu vida Vive tu vida para el amor Hace frío en mi alma Ya no puedo pensar Sabes bien que no soy nada Sin ti soy nada Que no envuelven las flores Que claro brilla el sol Debe ser mucha suerte Que encuentres lo mejor Que tristes las palabras De aquella despedida Y aquellos ojos claros Que ya no me querían Me fui paseando solo Sin nadie a quien hablar Sin nadie a quien hablar Los árboles del bosque Quisieron conquistar Después vino la noche Aquella noche fría Y yo escribí unos versos Grabados en mi vida Busca un amor para tu vida Vive tu vida para el amor Busca un amor para tu vida Busca un amor para tu vida Vive tu vida para el amor Busca un amor para tu vida Busca un amor para tu vida Vive tu vida para el amor Busca un amor para tu vida Busca un amor para tu vida